de la mañana con 41 minutos, 41 minutos, perdón, gracias por continuar con nosotros. Y mire, se ganaba la confianza de jovencitas, les prometía el oro y las estrellas, las engañaba para explotarlas sexualmente. La policía fue tras la pista de este depredador. Se llama San Miguel Tenanchingo, es un pequeño pueblo al sur de Tlaxcala, un lugar de apenas 12 mil habitantes. Es un lugar en el que se vive del campo y del comercio, pero que destaca por esto. Son grandes residencias que se construyeron con el terror, con el sufrimiento y abuso de jóvenes mujeres. Aquí cambió por completo la vida de una joven a la que llamaremos Ana. Un hombre le prometió que viviría en una de esas casas, pero en cambio terminó aquí. Son las calles de Zulibán, el lugar en el que cada noche debía prostituirse. Quien la trajo hasta ese lugar fue este hombre. Se llama Noé Quetzal Méndez Guzmán y esta es la ficha que el FBI emitió para su búsqueda. El modus que él tenía para enganchar a las víctimas era enamorarlas y con la promesa de matrimonio y formar una familia, las trasladaba a su pueblo natal, que es San Miguel Tenancingo, en Tlaxcala, y posteriormente con violencia, ya sea física o moral, las obligaba a prostituirse. Durante las investigaciones para dar con este hombre, las autoridades descubrieron que tenía toda una red de prostitución que llegaba hasta Estados Unidos. Y aunque la policía de aquel país se encontró, cateó y aseguró algunas de sus casas y negocios, el sujeto logró escapar junto con uno de sus principales cómplices. Los investigadores en nuestro país se dedicaron a rastrearlo aquí y descubrieron que a sus víctimas las tenía durante años sin importar que eran menores de edad. Prácticamente todas fueron menores de edad en su momento, porque por supuesto al momento de rescatarlas, a unas de ellas eran todas menores de edad, a otras ya eran mayores de edad. En su búsqueda para encontrar al hombre, la fiscalía envió agentes a distintos estados de la república. Pudimos tener datos en el sentido de que tenía víctimas en Oaxaca, San Luis Potosí, Guanajuato, Baja California. Fue finalmente en su pueblo natal, donde los agentes capturaron y rescataron a una de sus víctimas. A su cómplice lo atraparon en Guanajuato. Son los pasillos de la Fiscalía para Trata de Personas en la Ciudad de México. Luego de dos años de proceso, estos hombres finalmente fueron sentenciados. Uno de ellos recibió una sentencia de 85 años de prisión y el otro de 15. Está en espera de recibir cuando menos una más. Los dos hombres se encuentran presos. El rastreo que comenzó en un pequeño pueblo que llegó hasta Estados Unidos y que finalmente regresó a nuestro país. Tras la pista, se logró cerrar a este caso de Trata de Personas. Para Imagen, Carlos Jiménez. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.